Aplausos Vámonos a un lugar donde el sol sea de color y el arco iris acaricia el cielo Vámonos a un lugar en donde nos canta el mar y las sirenas nos cuentan su historia Un cuento de hadas que juntos vamos a protagonizar una aventura que nadie nos queda Y en esta historia viviremos tú y yo un sueño de amor, de amor, de amor, de amor Ven a cantar, ven a reír, ven a soñar, un sueño de amor Que el amor es de verdad y la fe es temporal y tu sonrisa fue con el dedo Vámonos a un lugar en donde nos canta el mar y las sirenas nos cuentan su historia Un cuento de hadas que juntos vamos a protagonizar una aventura que nadie nos queda Y en esta historia viviremos tú y yo un sueño de amor, de amor, de amor, de amor, un sueño de amor Ven a cantar, ven a reír, ven a soñar, un sueño de amor Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a reír, ven a soñar, un sueño de amor Juntos vamos a protagonizar una aventura que nadie nos quiera Y en esta historia viviremos tú y yo un sueño de amor, de amor Desligamos con un fuerte aplauso